En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo, oh, oh, quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él No llores por él Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, chade en mí, no, 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 no le hables a él